Muy buenas a todos chavales, soy Drex, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en Escape from Tarkov y estamos de vuelta para hablar de una cosa que me ha parecido muy divertida y he querido hacer un vídeo y es la misión de Skyr, la de... liar la parda creo que se llama, que es básicamente la de matar a 3 PMCs con una pistolita o un arma corta, porque ahora también hay revolveres, y estaréis viendo de fondo que... bueno, varios intentos que he tenido de matar a los tíos en Factory, porque al final la manera correcta, bueno, no sé si correcta, pero la manera en la que yo lo hago es comprarme una Glock, comprarme la mejor munición que sea posible para la Glock 19, creo que es 18, 17, no lo sé comprarme la Glock, entrar en Factory e intentar volar la cabeza al primer chat que se me cruce por delante en este caso, en estos momentos de wipe hay mucha gente haciendo la misión, lo cual aplica en que la gente se lo pasa muy bien porque al final son duelos a pipa sin ningún tipo de protección ni nada, es decir, el que más tiros dé, gana porque la munición que nosotros tenemos, al menos yo al menos la que uso, es de las peores no sé si en estas raids estoy utilizando la Green Tracer, que no está tan mal, pero bueno, no está tan mal no está tan mal para meterla en esta pipa y disparar a cuerpos desnudos, pero para nada va a atravesar armaduras buenas ni nada, entonces he visto que, yo que sé, que me pasaba muy bien jugando esta misión y quería hacer un poquito un comentario sobre el tema este de este juego, el PvP, el Gear Fear y todo este tema a ver, es obvio que todo el mundo que juega este juego, juega un poco en parte por esa tensión y ese miedo entre muy comillas, que tenemos todos al jugar, esa tensión de perder el loot, ese miedo a que no salga un tío todo eso, esa sensación de, no sé, es muy propia de este juego y yo creo que todos jugamos este juego por eso aparte evidentemente, porque es un juegazo y tiene un PvP muy guapo y todo lo que tú quieras esa sensación yo creo que es la que nos llena, es como la adrenalina de los deportes de aventura no solo es el deporte en sí, sino, por cierto, ese tío se ha llevado una mocha y pensaba que era un scaf, pero lo miro y digo, no puede ser, no puede ser que ese tío estuviera ahí plantado no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba looteando, no lo tengo claro, pero bueno lo que os decía, esa tensión que nos da este juego no nos la da ningún otro juego y es una de las cosas, por ejemplo, que DMZ, yo le pedí a DMZ esto, tensión, el no tener ningún tipo de hat ni interfaz, yo qué sé, que encontrarme un enemigo sea realmente un problema al final en Call of Duty encontrarte un enemigo, por ejemplo, DMZ sí es un problema pero puedes revivir de mil maneras, no sé, yo le pedí a DMZ esto y no lo he conseguido y esto es una cosa que solo te da Dark Off y últimamente probé el Dark and Darker, que es un juego así como medieval, parecido a Dark Off y también me encantó porque también te da la sensación de soledad, de presión, de miedo a girar una esquina y todo eso, y venía a hablar de eso, de cómo el juego cambia en función del nivel de loot que tengamos equipado cómo el juego es diferente para nosotros en función de cuánto loot llevemos, qué armas llevemos, qué munición llevemos y el miedo que tengamos de perderlo al final quiero hacer este comentario a modo de reflexión por cierto, mirad lo que llevaba, iba a escopeta, el PMC de antes quería hacer este comentario a modo de reflexión porque cuando juegas este juego normalmente intentas, o en la gran mayoría de casos yo al menos intento ir lo máximo equipado posible intento llevar siempre un chalequito, intento llevar siempre un casco intento llevar una buena arma, una buena munición intento dejarme el dinero en cada raid que vengo y a veces no nos damos cuenta, porque tenemos ese afán de conseguir rápido el nivel 15 para vender conseguir rápido el free market, conseguir rápido el hideout y conseguir rápidamente las misiones, subir de nivel y no nos damos cuenta de que a veces lo más divertido es esto es entrar sin miedo a morir, a matar gente a intentar sacar loot de la gente, no sé, intentar lo que viene siendo un gameplay vacío, de simplemente matar por matar y todo el rollo y me he dado cuenta de que es que Tarkov es un muy buen shooter Tarkov es un juego que es muy divertido y que creo que tendríamos que a veces darle más enfoque a lo que es que es realmente un juego de disparos y no solo a lootear y a ver si consigo lootear sin que nadie me vea y cambiando los servidores y todo el tema este porque al final como jugadores en general a veces, sobre todo en el mundo en el que vivimos y en la época en la que vivimos, en la que todo es muy rápido y que lo queremos todo ya y no tener que dedicar esfuerzo para las cosas y cuando algo nos cuesta mucho lo abandonamos y la vida se ha convertido en algo de casi de comida basura en el sentido de que lo queremos todo rápido no nos podemos esperar, tenemos mucha prisa para todo y todo el rollo a veces juegos como este más de, no sé, calmados que nos obligan a pausar, a ir poco a poco nos viene muy bien y aún así este juego, Tarkov aunque te obliga a ir pausado y tal todo el mundo, en el fondo todos los jugadores que le dedican tiempo acaban intentando hacer las cosas rápido es decir, como puedo conseguir hacer las máximas misiones en el mínimo tiempo posible como puedo conseguir conseguir el máximo loot posible en las mínimas raids todo eso por cierto, voy a hacer un paréntesis porque quiero hablar del tío del fondo del pasillo que ha entrado con un rifle francotirador a Factory, tío que me parece, o sea, te lo juro por mi vida que digo, yo cuando lo vi no me lo creía me mató con la munición esta del VKO, creo iba con mira y todo, un láser no sé qué misión estaría haciendo pero me quedé flipando dije, que qué haces, tío que yo solo quiero matar a Pipa yo solo quiero hacer un duelo o un duelo al sol de vaqueros y al final me acaba matando como es lógico porque el tío iba a mira y yo no pero lo que os estaba diciendo lo que os comentaba que juegos como este que al final te piden parar y te piden ir más lentos incluso en esos momentos nosotros los jugadores le sacamos la manera de hacer las cosas rápido y nos olvidamos y queremos correr y subir lo máximo posible de nivel y a ver si consigo llevar rápido al nivel 15 para vender en el free market y todo eso y al final me he dado cuenta de que la esencia del juego no es eso la esencia del juego no es subir rápido de nivel y correr y todo eso no, la esencia del juego es pasárselo bien pasártelo bien muriendo pasártelo bien yo qué sé looteando pasártelo bien con tus amigos si es un juego cooperativo no sé eso es un poco el resumen que quería hacer del vídeo de hoy y básicamente me ha venido un poquito incluso a la cabeza en el sentido de improvisación porque lo único que quería era dar un poco un mensaje diferente al del resto de vídeos no suelo hacer guías y no suelo hacer raids enteras sino también un poco hablar de los juegos en general como suelo hacer y nada en este clip que veis me saco ya la misión porque mato a dos tíos que como puñetera llenas tío y alucinó a la gente para ver si me rematan con la pipa el del fondo mato a un tío aquí no sé si lo habéis visto que viene corriendo y al fondo había otro tío que también se llevó un mochón y se va para el hoyo ahora lo veréis y me parece el tercero una raid de tres personas y bueno simplemente era eso lo que quería comentaros hoy ahora por haberos quedado hasta el final tendréis una sorpresa y es que me estaba guardando una noticia para el final no la quería dar al principio y quería madurarla un poco pero bueno yo creo que ya es momento de decirla que llevo muchos días queriendo la de decir y es que básicamente me he hecho me he hecho Twitch aquí la tenéis me he hecho una cuenta de Twitch para jugar en directo todos los días o casi todos los días en streaming empezaremos la semana que viene a hacer directos diarios porque estoy acabando de hacer los modelados y de cambiar y editar las fotos poner un poquito el acerca de mí y todo eso ya avisaré en un vídeo especial específico solo de Twitch pero bueno que sepáis que si queréis ver a un manco como yo jugando a Skifrontarkov en español y liándola y haciendo el payaso que es lo que suelo hacer cuando juego este enfoque así profesional que le quiero dar a los vídeos es algo bastante nuevo si queréis verme aquí haciendo el ridículo que sepáis que me tenéis en el canal de Twitch que lo tendréis ahora mismo en pantalla ¿vale? es barra it by Drex pero it con z y acabado en x o sea una mierda ahora lo leeréis lo tendréis también en la descripción por si os queréis seguir o algo no puedo no acepto suscripciones ni nada o sea cero es simplemente no me lo permite Twitch ni mucho menos y tampoco quiero yo nada pero básicamente que lo sepáis que tenéis un canal más de Twitch de Skifrontarkov y otros juegos porque cuando vayan saliendo juegos vamos a ir jugando muchas cosas pero de momento vamos a jugar a Tarkov que la verdad es que parece que os gusta que a mí me gusta mucho jugarlo y que es muy divertido pues nada señores nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verme como siempre dejadle un like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más dejad un comentario si pensáis diferente a mí y nos vemos en el siguiente chavales ¡un saludo!